...del pueblo venezolano y para compartirla con los pueblos del mundo en mecanismo de cooperación, de beneficio mutuo, de desarrollo compartido. Entonces, fíjense, aquí está una muestra, ¿ve? Dios, aquí está. Este es el petróleo pesado. Este vaso lo podemos, si yo me tomo el agua, claro, lo vamos a inutilizar, ¿no? Porque no se podrá usar más, al menos para beber agua. ¿Eh? En la tapita, ajá. Correcto, después tú te arreglas, ¿no? Mira, vean ustedes cómo sale el petróleo, vean pues, miren, ahí va. Este es el petróleo de la faz del Orinoco. ¿Lo vieron, lo vieron? Ajá, así sale el petróleo. Este es un petróleo pesado, Yadira, la idea fue tuya, toma. Dame el favor, ajá. Cuidado, no te vayas a llenar de petróleo. Ahora, ese petróleo pesado es de 8 grados API, es una forma de medir la densidad, ¿no?, del petróleo. Lo estábamos regalando, vendiéndolo a 4 dólares el barril. A la misma forma de medir la tensión, ¿no?